Proyectos de agua potable y de saneamiento, esto es lo que piden los habitantes de las zonas cercanas al lago Coatepeque, uno de los principales destinos turísticos del Salvador, afectado por la proliferación de algas y la contaminación. Queremos producir, ofrecer alimento, dar oportunidades para emprendedores, generar turismo, pero generar turismo responsable, pero pedimos acercamiento, apertura y condiciones adecuadas para lograrlo. El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador declaró recientemente el estado de emergencia en este lago, situado en el departamento del Congo por un plazo de 12 meses, para evitar un desastre ambiental en la cuenca de unos 68,69 kilómetros cuadrados. Aunque la población está de acuerdo con la medida, piden la instalación urgente de plantas de agua potable y también acompañamiento técnico a pescadores, agricultores y al sector turístico de la zona. Solicitan además que se mejore el sistema de recolección de basura y el manejo de desechos sólidos para que estos no sean arrojados al lago. En este año nosotros esperamos que nos ayuden para llevar a cabo todas estas peticiones, porque no es posible que nosotros vivamos sin agua potable. Según los voceros de la comunidad, en este lugar viven más de 7.000 personas y solo una comunidad de las 17 tiene una planta de tratamiento de agua potable y de aguas residuales. Los habitantes de la zona consumen agua del lago aun cuando este líquido no es apto para ser ingerido. También tiran las aguas residuales y desechos a la cuenca, lo que eleva la contaminación. Aplausos 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 Gracias.